Hola amigos, esto es Godia Master, su canal de, bueno, Pokémon en general Y bueno, estaremos hoy con una mala noticia que bueno, sabemos que debido a cuestiones pues mayores Digámosle así, al problema mundial que estamos teniendo todos porque nos afecta a todos Del coronavirus, pues vamos a tener nuestra serie Pokémon, Pokémon Monster 2019-2020 Va a estar pospuesta, por así decirlo, vamos a ver por acá Tenemos el Twitter oficial del anime de Pokémon Y si no me equivoco, esta precisamente que está acá Es la publicación donde nos hacen saber que va a estar pospuesto por esta misma razón Obviamente que está traducido súper horrible Porque Google todavía no sabe traducir de japonés a español No sé, o escriben raro Y dice, bueno, más o menos dice que debido a la propagación de una nueva infección por coronavirus Sí, básicamente deciden suspender temporalmente algunos trabajos de producción Junto con esto, Pokémon Monster se retransmitirá a partir de la próxima semana Quiere decir, bueno, que están hablando de que la próxima semana van a poner una retransmisión de otro capítulo Y que no sabemos cuándo volverá Por ahí se había dicho que una semana, pero todavía no se sabe Así que bueno, vamos a ver cuándo es que realmente va a volver el anime Pokémon Porque realmente me pone bastante triste que justamente se viene lo bueno Ya se está acercando, o se estaba acercando la fecha de la batalla Súper brutal de Ash contra Corellia Y bueno, resulta que ahora no va a ser en la misma fecha Vamos a ver hasta cuándo vamos a tener este, digamos, retraso en la programación Y bueno, iremos viendo poco a poco Bueno, además de esto también les quería hablar un poco del capítulo que ya pasó Bueno, ya lo verán ahí en el título del video Que Go y Rabbit son inseparables Y bueno, estuvo bastante curioso ese capítulo Vamos a echarle un vistazo por acá Y bueno, vamos a ir viendo más o menos un repasito corto de qué pasó en el capítulo Recuerden que los muchachos fueron a Joen a investigar un, este, digamos, un fenómeno Que es la migración de los Beautyfly allá en Joen Fíjense que esta, esto, WTF, me dio demasiada de risa Eso, el Satoshfly o el Ashfly, como quieran llamarlo Pero me dio demasiada risa Vinieron a investigar esto y bueno, se consiguieron por allá Este grupito de Pokémon que estaban ahí como misteriosos Y le querían lanzar algo parecido a lo que hicieron los Snicket allá en Galar A los muchachos iban a caer súper redondos de nuevo Pero Rabbit no los permitió Bueno, después vimos que Rabbit, bueno, después de comprar unas manzanitas, unas cosas Vimos que se empezó a escabullir de la habitación de noche Y no tenían mucha razón Pero bueno, resulta que todo esto terminó siendo súper extraño Los muchachos al final se dieron cuenta Go como que vio que Rabbit se escapaba por ahí Y bueno, fueron a investigar y se consiguieron una cosa súper loca Que no me lo esperaba realmente Es que, bueno, me esperaba esto Pero no me esperaba que fuera así Ya habíamos hablado de que de repente él se hacía líder de esta pandillita Y no se explicaba bien la cosa Parecía que era de otra forma Y resulta ser que lo que estaba era No sé, como bailando, enseñándoles a bailar Pero sin embargo, sí estaba siendo las veces de líder Estaba llevando sus comidas y sus cosas Y bueno, la compartí en Igo Veía que este Rabbit estaba muy feliz con su grupo de Pokémon Y bueno, luego llegaron estos Loudred Y se armó ahí la trifulca Pero cuando uno pensaría que la cosa se va a poner ruda Lo que se pone es No sé, pachangosa o algo así súper loco Y bueno, resulta que Termina siendo una batalla de baile Donde Go le da la mano ahí O sea, literal le da la mano Le echa una ayudada a Rabbit Para que pueda vencer a los Loudred en ese baile Y bueno, se empieza a formar ahí Una pachanga súper loca Que no me lo esperaba así Yo pensaba que de repente iban a luchar Pero bueno, ganaron una batalla Ash y Go ganaron una batalla Y bueno, Rabbit es tú Ash y Go, no Ash Y Rabbit ganaron una batalla Y pues, fue súper loco Realmente fue súper extraño Pero el adiós no fue por mucho tiempo Y realmente ni siquiera fue un adiós Fue como que él pensaba que se iban a separar Y al final resulta ser que bueno Rabbit estaba ahí mismo No hubo ningún problema Y básicamente eso fue todo el episodio Fíjense que ya después Rabbit sí Como que empieza a ser un poco más amigable con Go Porque por fin Go Como que le dio el apoyo Que Rabbit necesitaba Que en ese momento era ayudarlo en esa situación del baile Y me parece que Bueno, yo hice un video anterior a este del anime Que también decía como que Go debe empezar a luchar Bueno, realmente esto no fue una lucha como tal Pero ayudó a Rabbit a ganar Digamos, esa batalla de baile Y digamos que como ayudarlo en general Pues es tomar el tiempo para agarrar a tu Pokémon Y darle cariño y sentir que O que él sienta que está también apoyado Porque bueno, Rabbit en general ayuda a Go Pero Go siempre está pendiente de atrapar Pokémon Es súper loco Porque realmente me lo veía más como una situación más alejada Así como que de verdad él se perdía mucho Y realmente era que se escapaba un poco El adiós era ese momento donde Go pensaba que iba a alejarse de Rabbit Pero eso no sucedió Que también había una locura por ahí Que decía que se iba con Ash Son unas cosas que yo no entendí desde el principio Me parece que eran súper locas A mí me parece que el vínculo que está creado entre Go y Rabbit Es como lo digo Inseparable Son inseparables Que estén pasando por esta etapa No significa que no puedan afrontarla Y salir de eso Me parece que Bueno Que Rabbit y Go van a seguir siendo súper amigos Y que irá a evolucionar y ahí van Pero yo siento que sí van a empezar a luchar Porque Rabbit una de las cosas que disfruta hacer es pelear Y Go tiene que darle ese apoyo Si quiere seguir contando con la ayuda de Rabbit Porque Rabbit ya bueno empezó a ceder Este Algo digamos Orgulloso Pero Si Se nota demasiado que quiere a Go Y que no lo va a dejar por nada en el mundo Así que Me parece que estuvo genial el capítulo Fue así como Algo digamos Sencillón para empezar a reconciliarlo Igualmente tampoco es como que Está súper cuando era el Scorbunny Pero quizás Ya empezamos a ver O empecemos a ver De aquí en adelante Más relación entre ellos dos O mejor relación entre ellos dos Porque básicamente siempre están juntos Igual Bueno Eso por todo lo que viene siendo el capítulo Es más o menos lo que sucedió Y es lo que a mí me parece Que va a empezar a pasar con ellos Van a empezar a compenetrarse mucho mejor Díganme en los comentarios ¿Qué les parece a ustedes? Si siguen pensando que realmente Súper locamente Rabot va a pasar a ser de Ash Que eso a mí me parece Que eso no tiene sentido para nada Para mí está genial como está Y ellos van a ir Poco a poco creciendo Y Go también irá creciendo Como entrenador Pokémon No digo que vaya a luchar como Ash No creo Pero Si siento que le tiene que dar Ese Digamos Ese Apoyo a Scorpion Que bueno Scorpion y no Y a Rabot Que le gusta luchar Y bueno Va a tener que luchar En el próximo capítulo Se ve algo interesante Pero bueno Vamos a verlo ya más cerca del capítulo Porque no sabemos Hasta cuándo va a estar Este Desastre que tiene En el planeta Que bueno Nos tiene todos No puede ser que hasta el anime No los está retrasando Pero bueno Esperemos que todo se solucione pronto Y que puedan Volver a traernos el anime A nosotros Que estamos Muy pendientes de esto Bueno Ya esto es todo por ahora Vamos a hablar un poco Bueno no hablar un poco Vamos a despedirnos Saludando a las personas Que comentaron el video pasado Recuerden que dejar Su comentario Pues es súper importante Porque ahí siempre empezamos A discutir A hablar de las cosas Y es genial Wilmeyer Velasquez Yanko Boscan La web Pokémoneros Starling Bedina Ankelthor Sabrina Takashi Lucho Rotella Wesley Mendes Pokémon PG Bueno muchísima gente Gracias por comentar Y bueno Súper genial Les invito a suscribirse Al canal Con mi animación Súper especial No Se vayan sin suscribirse Denle la campanita Vamos a seguir subiendo Contenido De cositas del anime Así sean detallitos Alguna otra cosa Porque bueno Va a estar bastante pausado Pero trataré De seguir sacando Algún contenido De esto Y bueno Síganme en mis redes sociales Twitter Facebook e Instagram Allí arriba Está el contador Que no se movió Gonoko No atrapó a nadie Y Ash Todavía no sabemos Si está en la liga super O no está en la liga super O en qué rango está Suscríbase Y bueno Nos vemos en el próximo Vídeo de Godie Master Y espero Que bueno Que vuelva el anime Muy pronto Chao Chao